Bueno, estábamos hablando de las escrituras aquí. Lo siento por vosotros, no sé si ya lo vamos dejando. Si queréis comento un poco el cómic, si hay alguien por el cómic. Bueno, pero nada. Empezamos esta aventura hace ya unos años con el dibujante del cartolo. Ganamos el artjo del guión en el 2005 y desde entonces hemos estado colaborando en esta en Barcelona. Y lo discutimos todo a través de e-mail y teléfono. Y bueno, como habréis visto, quizá tiene una estética muy barconiana. Por eso me gustó, por eso le propuse el trabajo. Que funde lo amable con lo oscuro, con lo siniestro. Y yo creo que no podía haber encontrado un dibujante mejor para esto, a pesar de lo bien que ves. Ahora que no nos escucha. Pero está grabado. Ay, no. Perdón, Abad. No, ya lo sabéis. De hecho, hace tres semanas que sois para dos días. No es verdad. Y nada. Pensamos que lo que hacíamos la juventud daba mucho a juegos. Y metíamos sus creaciones en él. En su infancia. Y nada. Lo hacemos encontrar Asgol. Lo hacemos crear Asgolen. Que, por otra parte, tiene una actualización. Invocar este dios primigenio que hemos inventado. Que es un poco... Él dice en una parte que yo soy el Alpha y el Omega, la puerta y la llave. Es un poco lo que decían ellos. Y... Y bueno. Después añadimos a Siutzi, que es la copotabolista. Para que estuviera un poco... Equilibrado. Porque si él es un niño, por eso... ¿Cómo lo retratan? Muy tímido. Muy misántropo. El perro no quiere historia. No quiere aventura. No quiere nada. El quiere ver y quiere ver. Pero Siutzi es la niña. Eso es lo contrario. Ella quiere emoción. Quiere ir a jugar. Quiere viajar. Quiere ir a excursión. Y los dos caracteres chocan. Pero eso es lo que le da juego a la vida. Lo mismo que el perro. El Gull. Es parte de una tradición de mitología árabe. Es una tradición sacral que llevó a la cadáver. Entonces, que también incorpora a López a sus primeros relatos más oníricos. El ciclo de aventuras oníricas. Que te va a tocar dentro de todo esto. Pues... Lo incluimos aquí. ¿No? Como también como contrato. El Gull es un bestia que quema el jardín con una guapacoa. Que... Que se pone de pie cuando se pone un perro. Habla. De lo que tendría. ¿No? Y en más... Lo que va a meter ahora en el segundo globo. Y bueno... Ehm... No sé. No sé si desculpe...